Las 7 horas con 41 minutos damos la bienvenida al Dr. Sebastián López, catedrático universitario, experto en derecho constitucional. Dr. López, vamos a hablar sobre la consulta popular que ha iniciado ya una cuenta regresiva para su realización. El Presidente de la República firmó los decretos correspondientes el día de ayer para la realización de consulta y referéndum. Pero antes quisiera una breve alusión suya a lo que sucedió en la Asamblea Nacional, que el día de ayer tuvo una nueva sesión, sesión virtual, en la cual se complementó una especie de sketch que ha seguido la Asamblea, configurando ya el paquete económico que pondrá en práctica el Presidente Novoa. Superaron de largo la simpleza de que un decreto económico urgente se pueda aprobar por el Ministerio de la Ley, situación que sucedió hace tres años en el gobierno de Guillermo Lazo. En esta ocasión lo sofisticaron bastante con un procedimiento laberíntico de interpretación de las normas y finalmente la evidencia es que tantos asambleístas se opusieron a la elevación del IVA, pero rápidamente aprobaron con un paquete mucho más alto de lo que aspiraba el Presidente de la República. Quisiéramos su visión sobre este tema que se encuentra ya nada más a la espera de que se cumplan ciertos términos, plazos y la elevación del IVA entre el 13 al 15 por ciento sea publicada en el registro oficial. Bienvenido. Muy buenos días, querido Gustavo. Buenos días a todos quienes siguen este prestigioso programa. Muchísimas gracias por su invitación esta mañana. Bien, yo creería que lo que tenemos ahora con el tema del alza del IVA, con este proyecto de ley económico urgente para reforzar el ataque al crimen organizado, yo creo que es un atajo constitucional, si se me permite ponerle un calificativo, querido Gustavo. Y digo un atajo constitucional porque se ha violado ya la Constitución, pero paradójicamente para algunos analistas el Presidente ha salido ganando. El problema es en qué forma, en qué medida y cómo se afecta esto a la Constitución, al orden institucional tan desgastado en esta democracia, en esta frágil democracia ecuatoriana. Vamos a decir lo siguiente, solo el Presidente de la República constitucionalmente tiene la iniciativa legislativa exclusiva. ¿Qué es esto para quienes nos escuchan, para que se entienda? Solo al Presidente de la República le era posible enviar un proyecto de ley, además enmarcado dentro de este estado de excepción. Aquí una nota al pie, por eso es que muchos dicen ¿por qué tantos proyectos de ley y tanto éxito? Porque la propia declaratoria de estado de excepción le ha permitido al Presidente de la República que se tramiten, que se conozcan estos proyectos de ley. Hay ciertos límites constitucionales, pero el Presidente se los ha pasado. Volvamos a lo dicho, solo el Presidente podía enviar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, que modifiquen la división política administrativa y que aumenten el gasto público. El Presidente de la República envió un proyecto de ley económica urgente dentro de este estado de excepción que se encuentra vigente y la Asamblea Nacional tenía 30 días plazo para conocerlo, aprobarlo, negarlo. Sin embargo, la Asamblea Nacional lo que hizo es introducir nuevos impuestos, nuevas cargas tributarias y ahí hay una clara violación a la Constitución, hay que decirlo Gustavo. Claro, como al Presidente esto no le incomodaba, ¿qué es lo que pasó? No, viene la segunda observación. La Asamblea Nacional se hace de la vista gorda, desde mi criterio, lo que hace es mirar hacia un costado y simplemente no niega el proyecto de ley. ¿Qué pasa con esto? Bueno, simplemente vuelve al Ejecutivo y lo que hemos tenido es la objeción más rápida de la historia ecuatoriana, porque es que no pasaron, sino enseguida cuando el Presidente de la República objeta, ¿qué quiere decir esto? Para que vuelva a la Asamblea Nacional. Una vez que vuelve a la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional necesitaba una mayoría calificada para insistir en el proyecto original. Como eso no había, la jugada política era, entre comillas, maestra. De manera que el Presidente es un ganar todo, se han incluido nuevos impuestos violando la Constitución, se han incluido cargas tributarias que no provienen del Ejecutivo y, naturalmente, el Presidente de la República, al haber objetado, lo que pretende es parchar, parchar de alguna manera, los vicios de constitucionalidad que tiene este proyecto de ley. ¿Qué sucederá ahora? Como el Presidente de la República ha tomado este atajo constitucional, este proyecto, una vez que ha sido vetado, que ha regresado a la Asamblea y que no ha tenido los votos, simplemente conocemos ya, entonces, que el alza del IVA y los otros tributos creados por la Asamblea indebidamente han entrado a regir. ¿Qué es lo que pasará ahora? Este análisis, doctor López, de hecho, es un análisis desde el punto de vista constitucional, que es fundamental. Las formas y el fondo tienen que ir de la mano en decisiones importantes para el país. La necesidad de financiamiento del Estado es indudablemente impostergable y, en esa parte, el Presidente ha aprovechado resquicios de la ley y colaboración del bloque legislativo para sacar adelante su proyecto, pero, de alguna manera, deja debilitada esta democracia que tanto da que hablar en el país. Le agradecería, para transitar al otro tema también de la consulta popular, analizar, por ejemplo, lo que hizo el Presidente de la Asamblea. Decidió dividir la votación del proyecto en varios pedazos, uno de ellos el IVA, encontrando resquicios allí en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que está tan llena de resquicios para no dar paso a la moción de archivo. Defendió una lectura según la cual no está permitido archivar pedazos de un proyecto de ley económica urgente y ese archivo que supuestamente ellos querían. Ellos mismos encontraron la forma de legalmente no proceder. Es parte de varias movidas, tenemos que calificarlo así, que hizo el Presidente de la Asamblea para, quedando en un marco o en un plano políticamente correcto con sus electores, dar paso a todo lo que pedía el gobierno y algo más. El problema, querido Gustavo, para que quede claro a la audiencia, es que existe una falta de responsabilidad y coherencia con lo que hace. Porque es que algunos analistas han dicho que esta es una jugada fina, entre comillas, para así decirlo, del Presidente de la República. Pero como hemos dicho acá, se ha violado la Constitución en la iniciativa y como usted bien lo anota, el Presidente de la Asamblea Nacional lo que ha hecho es una jugada, de alguna manera, para permitirle que no pase por el Ministerio de la Ley, que parecía era lo que iba a suceder, regresa al Ejecutivo, el Ejecutivo meteóricamente veta, vuelve y como no hay una mayoría calificada, se ha aprobado. Yo decía hace un momento, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Muy seguramente vendrá una demanda de inconstitucionalidad de esa norma. El problema son los tiempos que tiene la Corte para corregir estos vicios de inconstitucionalidad. No creo que a nadie nos es ajeno en este país que es necesario un financiamiento, pero no a pretexto de un financiamiento puede violarse la Constitución, porque tan cuestionable es violar la Constitución para hacer maromas, digamos, de alguna manera con las normas, pero también para obtener un financiamiento que ni proviene del Presidente, que lo violan en el trámite, el Presidente de la Asamblea Nacional, al dividir su tratamiento y aprobación, que luego es vetado, que no se tiene una mayoría calificada y que naturalmente ha empezado a regir. Para los ecuatorianos, esto ha empezado a regir y hay fuertes vicios de inconstitucionalidad. Pero no es un dato menor, querido Gustavo, eso tienen que entenderlo todos los ecuatorianos, porque es que hoy se viola la Constitución para esto, pero luego el día de mañana pueden existir nuevas violaciones al orden constitucional que estas ya no le sean favorables al Ejecutivo. Muy seguramente ahí sí le estorbará estas violaciones. La Corte jugará un papel trascendental si es que se activa una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte. Esto de los tiempos, ¿cuáles serían los tiempos realistas que pongámoslo, supuestamente, o pongámonos en ese escenario en que exista voluntad política de la Corte para atender esa situación? ¿Cuáles serían los mejores tiempos que se podrían lograr y cuáles serían los tiempos clásicos para resolver un tema como este? Excelente pregunta, Gustavo. Esta es una excelente pregunta porque hay que decirle la verdad al pueblo ecuatoriano. Primera cosa, solamente para tener presente, cuando la violación en el trámite o cuando la violación que se acusa a la norma vigente es en el trámite, es decir, a las formas, que es lo que existe, pero también al fondo existe un año para proponer la demanda. Vamos a suponer que el día de mañana lo hacemos inmediatamente, ciudadanos se activan, se presenta una demanda de inconstitucionalidad. Viene la siguiente pregunta. ¿Cuál es el tiempo que tiene la Corte para resolver? Es que la Corte no tiene un tiempo predefinido para resolver más allá de algunas normas de sustanciamiento interno de la Corte. Pero es que la Corte trata a los casos en un orden cronológico que van pasando. Y ahí la cuestión se viene absolutamente, digamos, discrecional, porque es que la Corte ha dado un tratamiento a unos casos con unos tiempos más cortos y a otros con unos tiempos más largos. Ha habido demandas de inconstitucionalidad que han tomado cinco años, imagínense, en resolverse la Corte. Hay otras que se han resuelto de manera inmediata. Este es un tema trascendental. Este es un tema trascendental. Pero para conectar con lo que se nos viene, inclusive, la Corte, fíjese lo diligente que ha sido, entre comillas, la Corte, para atender el tema este del reclamo del presidente de la República, para poner a consulta popular algunos temas. Ahí la Corte, naturalmente, ha acelerado los tiempos. Yo creo que lo mismo debería hacer la Corte en virtud de un principio de coherencia si es que se considera que esta norma, más allá de financiar el tema del conflicto armado interno, ha violado la Constitución. Eso preocupa. Pero no es una cuestión menor, decía Gustavo. No es una cuestión menor. Hay quienes nos dicen por ahí. No, pero es que que se viole la Constitución no importa. Lo importante es financiar esta guerra contra el crimen organizado. No, porque el día de mañana esa violación puede ser sin duda costosa en otros términos y naturalmente ya no le será tan favorable al Ejecutivo. Sobre la Corte, esto es impredecible el tiempo que pueda demorarse. Hay un año para proponer la demanda de inconstitucionalidad por vicios de forma y está abierta en cualquier tiempo para los vicios de fonda. El tema es cuánto tiempo se demora la Corte en tramitar y resolver una causa de esta naturaleza. Ahora, para que esto se dé, además, tendría ya que publicarse la ley reformada en el registro oficial. No puede darse antes ningún tipo de acción. Absolutamente. Tiene que estar publicada porque solo ahí se activa lo que se denomina técnicamente el control posterior. ¿Qué quiere decir el control posterior? Que la norma, una vez publicada, empieza a regir, a surtir los defectos y ahí es cuando se podría activar. Pero aquí viene otra pregunta. ¿Quién puede demandar la inconstitucionalidad respecto de este trámite, de estos vicios que tiene esta ley? Bueno, el ordenamiento ecuatoriano dice que cualquier persona puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. Yo creo que llegarán las demandas de inconstitucionalidad, llegarán y vamos a ver que el tratamiento y celeridad le da la Corte. Porque también hay que decir algo. La Corte, si bien tiene su reglamento interno, como decía hace un momento, ha dado un tratamiento a unos justificando algunas causales de excepcionalidad, de urgencia en el tratamiento y ha dado un distinto tratamiento a otros casos. Desde el punto de vista práctico, sin embargo, tenemos que prepararnos ya para asumir esas nuevas medidas los ecuatorianos de a pie. Vayamos a la consulta popular. Doctor López, Daniel Lobo afirmó ya los decretos para convocar a consulta popular y referéndum el día de ayer. Son seis preguntas de plebiscito, cuatro sobre enmiendas de la Constitución y a esto tendrá que sumarse también la consulta de referéndum relacionada con el artículo 158 de la Constitución para que las Fuerzas Armadas puedan participar en seguridad interna del país. Pregunta que se generó durante el mandato del ex jefe de Estado, Guillermo Lazo. Analicemos esta situación. Bien, lo primero que conviene decir acá, querido Gustavo, es lo que ya advertíamos nosotros en algún programa acá también. Los tiempos no es que son meteóricos, toman su tiempo en la tramitación. Fíjese, la corte, la corte tuvo que dividir incluso en momentos el control sobre las preguntas para hacer un control primero sobre las preguntas de plebiscito, luego sobre las preguntas de referéndum y ahí hacer un control de los considerandos del texto de preguntas, hacerlo de manera ordenada porque ese tratamiento y esa, digamos, delicadeza obedece este tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que vendrá ahora? El presidente de la República, naturalmente, y acá la corte yo creo que hasta le da una mano al presidente, si se me permite la expresión, porque recuerde usted, en el último paquete de preguntas, la corte le acomoda ciertas cosas y dice, oiga, presidente, yo les recomiendo a usted que cambie estas pequeñas cosas en algunas preguntas, porque si esto no se cambia en este sentido y de esta forma, esto no superaría, no superaría el control de constitucionalidad. De alguna manera la corte casi que le ayuda al presidente en este, en esta y algunas con razón ciertamente, pero le da una mano al presidente de la República para que el presidente de manera urgente disponga que se convoque. ¿Qué vendrá ahora? El Consejo Nacional Electoral tiene 60 días para convocar y luego naturalmente vendrá el el la consulta directa al pueblo ecuatoriano. Como usted bien lo anotaba, unas preguntas relativas a plebiscito, otros relativos al referéndum. ¿Qué quiere decir esto para quienes nos escuchan? Porque este es un problema también técnico. Preguntas plebiscitarias, es decir, cambios que no tienen que ver con normas, preguntas relativas a carácter referéndum, preguntas que tienen que ver con carácter de reformas a la constitución. Por ejemplo, permitir los jueces especializados, permitir el contrato de trabajo por horas, permitir que el arbitraje internacional son parte de este segundo paquete. Y a esto se añade una pregunta más que tiene que ver también con referéndum de cambio a la constitución, que es permitir que las Fuerzas Armadas participen en la seguridad interna. Sobre lo dicho, conviene simplemente unas cuantas anotaciones. Primero, hay algunas preguntas que son más importantes que otras. Sí, ciertamente, el tema de la intervención de las Fuerzas Armadas, el tema del contrato por horas, que hay que pensarlo bien. Y hay otras que son como el plebiscito que ya advertíamos y decíamos, estas no tienen un nivel de trascendencia, no van a aportar a los problemas coyunturales, a los problemas centrales. Vamos a ver, yo creo, yo creo, anticipándome un poco. Creo que hay varias que ganarán el sí, más que nada por el nivel de popularidad que tiene el presidente, pero que también suponen temas delicados y que hay que tomarnos con pinza, hay que discutirlas bien. Ese es el potencial deliberativo que tiene una consulta popular. Hay que esperar que la consulta hoy vaya al pueblo. ¿Para qué? Para que se genere una discusión pública, ciudadana e informada de los textos, alcance y repercusiones de ciertas preguntas. Hay otras preguntas que yo esperaría que merecen una aprobación. Piense usted en el tema de la extradición, naturalmente habrá que apoyar estas preguntas. Hay preguntas que fortalecen el sistema, pero hay otras preguntas que no están destinadas a solucionar los problemas estructurales y hay otras que preocupan. La justicia constitucional especializada, yo soy parte de una corriente minoritaria y diría, yo no creo en el tema de que en el Ecuador las cosas van a cambiar en el tema de las garantías por tener jueces especializados. Yo creo que hay que discutirlo bien esto y que la ciudadanía tiene que hacer parte de esta discusión, que es enterarse, informarse para tener una consulta verdaderamente importante y trascendente. Bien, no podemos dejar también pasar la oportunidad, doctor López, para conocer su ilustrada opinión, su punto de vista sobre dos importantes decisiones que ha tomado la Corte Constitucional en esta semana. Una de ellas tiene que ver con la eutanasia en Ecuador, al haber modificado, entendemos, el Código Orgánico Integral Penal y tácitamente aprobar la eutanasia en Ecuador. Esta posibilidad ante un pedido particular que se había presentado y había hecho una amplia gestión pública una ciudadana en Ecuador para lograr esto que se lo considera un derecho. Y por otra parte está la decisión tomada con respecto a Kim Sacocha. La Corte lo que hizo es no admitir a trámite dos demandas de acción extraordinaria de protección presentadas. Esto es realmente de replay por la Presidencia de la República, por el Ministerio del Ambiente, para tratar de bajar una decisión judicial que tomó una Corte de la Provincia de la Suay en defensa del agua en Kim Sacocha. Quisiéramos quizá una brevísima explicación, un tanto más clara que esta introducción sobre lo hecho por la Corte y qué consecuencias trae en los dos casos. Bien, esto ameritaría un debate extensísimo por la importancia de estas preguntas que dio Gustavo. En los dos casos la Corte Constitucional ha tomado una posición clara sobre la eutanasia. Yo creo que es un paso adelante en la conquista de los derechos, más allá de la discusión técnica y teórica de los argumentos que utiliza la Corte en materia constitucional. Pero creo que es un paso adelante. Y de ahora en adelante el Ministerio encargado tendrá que crear una reglamentación para aplicar y reconocer de alguna manera la muerte digna. Que es que la Corte no lo trata como muerte digna, pero eso es otra cuestión. Es un paso adelante en la conquista de los derechos y luego se preparará un proyecto de ley que también ha dispuesto la Corte para que la Asamblea lo trate con mayor profundidad y luego esto pueda tener una aplicación como tiene que ser. En este caso aportamos con Amicus Curiai y creo que ha sido interesantísimo que la Corte Constitucional y el Ecuador se sumen a los países que reconocen de alguna manera la eutanasia. Sobre el caso de Kim Sao Cocha, yo también creo que es un acierto de la Corte porque es que esa acción extraordinaria propuesta por la Presidencia de la República no cumplía ni siquiera con los requisitos mínimos. Acá también tuvimos la suerte de acompañar con Amicus Curiai en este caso y justamente se obtuvo una sentencia favorable en primera instancia, en segunda instancia en la Corte Provincial de la SUA y naturalmente la Corte ha rechazado. ¿Qué quiere decir esto? Que está proscrito entonces la minería en este sector. Yo creo que estas dos cuestiones favorables en términos de derechos, esos son los derroteros que debería tener la Corte Constitucional. Tutelar los derechos fundamentales como sucedido en el caso de la eutanasia impulsada desde Paola pero aplicable para quienes así lo requiera y también en el caso de Kim Sao Cocha. Dos decisiones trascendentales tanto para la SUA como para el Ecuador que le coloca en un contexto de avanzada en el tema de los derechos. Esperemos que esto se cumpla y que no sean como otras decisiones que han quedado ahí a pesar de obtener el reconocimiento de la justicia. Esto significa también, podríamos calificarlo como un avance, un triunfo a las aspiraciones que se han hecho patentes en la ciudad de Cuenca por una serie de acciones, incluyendo la consulta de Cuenca con respecto al agua. Esto es importante, Gustavo, porque es que esa consulta tampoco se ha cumplido, digamos. Como vemos que hay esta intención de burlar la voluntad popular constantemente, hoy viene de alguna manera a ratificar el caso Kim Sao Cocha, cuál es la posición jurídica y cómo ya no puede establecerse extracción minera en este sector. Más allá de la consulta popular que ya los cuencanos nos habíamos pronunciado. Vamos a ver ahora, esperemos que se cumplan, porque una cosa es el derecho y las decisiones en el papel y otra cosa es en la práctica. Fíjese usted, soy consciente de la necesidad de los recursos. Hay queridos colegas, me dicen, pero es que no son conscientes. Somos conscientes de aquello, pero hay que buscar una forma sin sabotear la voluntad popular. Para no extendernos en el tema, la explotación del bloque 43 ya se plantea una nueva consulta popular, pero es que ni siquiera se ha cumplido, se ha cumplido con la voluntad popular mayoritaria de terminar con la extracción. Ese es el problema de este país. Se consulta, se ganan, se obtienen resultados, pero no se cumplen. Es decir, hay que ser serios en esta parte y naturalmente vamos a ver cuáles son los pasos que se da desde el Ejecutivo. Bien, gracias por habernos acompañado, doctor López. Muchísimas gracias. Doctor Sebastián López es académico experto en Derecho Constitucional. Son las 8 horas con 4 minutos.